Un pequeño regalito Un pequeño regalito Comienza de nuevo Hugo Lo hiciste al revés Ahí es que tu comienzas Y después le da la vuelta Miguel, eso para atrás Hagan el intro de nuevo Dale El del carro No, no, dale la vuelta Exacto, ahora sí Uno Dos Estamos viendo así Vamos luego Otra Otra Ro No, vamos a ver Role 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 Vamos a comenzar Ok, partido Role 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 Jugo, no suba y baje, bien sólido, estamos en los troncos caolín, sánchez, sánchez, aleja un poquito más de igual, tú la tienes demasiada contra el cuerpo, yo llegué a la picture de la parte final, baile, acá las escuelas, vamos a desgrforzar, más sal авiquias para evitar tener ser restaurado. Ese punto firme es solamente en el momento exacto que tu vas a pasar y después tu vuelves a sentar a la puerta. O sea, tu vuelves a ver con tu vuelves a sentar. ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Este es el pie de la puerta! ¡Eso es chizado! ¡Abre! ¡Cierra! ¡Se pongo acá! ¡Cierra! Entonces, así que tú, en la tuba ¡PAM! ¡Cierra! ¡Suave! ¡Para poder viajar rápido! ¡Pan! ¡Esto es el tránsito! ¡Ese es el tránsito! ¡Ese es el tránsito! ¡Sí! ¡Pan! ¡Esto es suave! ¡Suelve! en el momento de que no se nos acompañe con el pecho eso es... águila águila pequeña uno el golpe en reversa si te sientes muy trancado para atrás si estás para adelante para adelante para después y atrás y como el como el como la neverza tiene que tener que enfriar en donde se entra la casa que es el salito es el salito es el salito es el salito en el proceso se pone en el porta o atira o atira esta es la pareja viene por ahí va y 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 eso y de aquí uno compriete lo que te quiere y va 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 esta buscando dónde van como si fuera en el rayon eso las 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 pu bueno, la red la red bueno, ya no te lo voy a hacer que sería, se queda eso uff eso aquí, déjame ver, ¿cómo lo haríamos? guardia aquí el equivalente de eso que nos va a dar con plan sería eso oye, mira que lo que pasa, aquí tu tienes tu vengas a esta dirección y tu lo tienes que ver en tu decisión pero si tiene sentido tu coja aquí tu vigen para tu sacar la lateral a la derecha uno te lo puede volver a tirar para encima de la derecha te paga, te va a cortar hasta la derecha va pero que ahí tu no hiciste nada tu lo que hiciste fue bloquear y saca y si hay ataque vamos esto es peligro porque como lo que pasa es que lo que pasa es que con un arma constante eso está de más tu la haces con una espada si 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 porque no, no lo metió en un estallar si no hace la mimica que es similar lo que pasa es que tu te hiciste una mimica de un estallon tu no la puedes hacer 100% una espada si no ver que tanto de eso se puede aplicar en una espada si acaso entonces lo mas similar a eso fue la que yo diseñé voy a cortar de nuevo y